ternerillo, ternerillo que bonito, hola ternerillo uno de los rincones escondidos de la Rioja, pero todo jodido, aquí por unas canteras bueno, no se ve ni un pijo, se ha echado la puta niebla y comenzamos lo que le llaman la senda bonita, a ver si es bonita o me voy al suelo, porque el día también más cabrón no podía estar, vamos a ir despacio, porque estas piedras, en cuanto se mojan, se rebalan aquí abrió unas vistas preciosas, pero hoy ni vistas ni nada vamos a echar la pata al suelo, que estoy muy mayor para llevarme hostias chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal! Por aquí se habrá metido, como dirían los de los pueblos, los a motos, porque está todo levantado, porque estoy de a motos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ya es otra cosa. ¡Vamos! 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 Ahí es. Ahí es.